Arrancan los competidores de la cuarta competencia, la partida es bastante pareja, saltar rápidamente por la parte interna el 2, el tordillo Curly Fox a tomar la punta, ataca por segunda línea el caballo Fuse, se acomoda en el segundo, en el tercero viene apareciendo Spriking y Lucky, luego trata de movilizarse por el centro Seville Road por la baranda, busca inmediatamente Goldie's Boy, tratar de meterse en la pelea, en el sexto se viene quedando el caballo Señor Seville, dejando en los últimos lugares a Buster Von Trae, mientras que el número 3 Moe American se ha quedado algo lejos en la última colocación, 24-1 el parcial para los primeros 400 metros, Curly Fox está adelante, Fuse lo acompaña solamente a cabeza y trata de desplazarlo, en el tercero Seville Road, en el cuarto por la parte interna viene apareciendo Goldie's Boy, el quinto se queda Spriking y Lucky, luego trata de movilizarse el caballo Señor Seville, continúa en los últimos lugares Buster Von Trae, mientras que Moe American el 3 está en el último lugar, 47-4 el parcial para la media milla, Curly Fox con Dennis Araujo está adelante, Fuse sigue presionando por el centro, en el tercero intenta meterse por la parte, está en la Seville Road por la baranda lo hace Goldie's Boy, otro que se viene acercando desde el fondo es el caballo Señor Seville, junto al número 7 que tiene tropiezos ahora el ejemplar de Spriking y Lucky, mejora también por la baranda Buster Von Trae, mientras que Moe American sigue en el último lugar, 1-12-1, el parcial para los 6 furlones, Curly Fox crecido en punta, intenta la escapada con dos cuerpos, en el segundo viene pasando Goldie's Boy, cuando ingresan ya a la recta final de Pinlico, se defiende el tordillo, Curly Fox ataca por el centro, Goldie's Boy, Goldie's Boy contra el puntero que se defiende, domina a Curly Fox, Goldie's Boy por la parte interna, sigue insistiendo, atropella para el tercero el 5 Señor Seville, pero está crecido, Curly Fox con Dennis Araujo y les va a ganar de punta a punta, con tres cuerpos, va a ganar el 2, ganó Curly Fox número 2, segundo Goldie's Boy, tercero el 7, Spriking y Lucky, cuarto para el Señor Seville.